El pajarito vuela y se para En una flora disfrutar su miel El rico fruto dulce sabroso Se da su gusto y se va a cantar También el pájaro carpintero De palo en palo se va a picotear Muchos copian de esta maravilla Mi corazón que esto libre no está Porque solo a ti te quiero De este jardín eres la bella flor Ahora quien más solo a ti te quiero Por ti mis ojos brillan de amor Amor, amor, lo que yo más quiero Eres mi vida y mi ilusión Amor, amor, mi amor es sincero Solo tú y yo démonos amor Eres hermosa mujer divina Aquí en mi alma tú siempre estás Y tienes siempre tu gran cariño Cosas hermosas me hacen soñar Mujer divina Eres mi encanto Mujer divina Mi adoración Mujer divina Así buscaba Mujer divina Sincero corazón Gózalo Eliana Pena Con sabor Quiero ser de ti al prisionero Que tu cabla sea mi prisión El dulce neta de tus labios rojos Yo lo disfruto feliz con tu amor Porque solo a ti te quiero De este jardín eres la bella flor Ahora quien más solo a ti te quiero Por ti mis ojos brillan de amor Amor, amor, lo que yo más quiero Eres mi vida y mi ilusión Amor, amor, mi amor es sincero Solo tú y yo démonos amor Eres hermosa mujer divina Aquí en mi alma tú siempre estás Y tienes siempre tu gran cariño Cosas hermosas me hacen soñar Mujer divina Eres mi encanto Mujer divina Mi adoración Mujer divina Así buscaba Mujer divina Sincero corazón Mujer divina Eres mi encanto Mujer divina Mi adoración Mujer divina Así buscaba Mujer divina Sincero corazón Mujer divina Eres mi encanto Mujer divina Mi adoración Mujer divina Así buscaba Mujer divina Sincero corazón Mujer divina 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 Gracias.